Con el fin de tratar temas que preocupan al sector ganadero de la región Brunca, se creó la Comisión Especial Antirrobo y Destase, conformada por varias instituciones y representantes de la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur en Pérez Celedón. Esta comisión la consideran de gran importancia en el Servicio Nacional de Salud Animal, debido a los problemas que se registran en la región. Es una comisión absolutamente necesaria, o sea, nosotros, bien, como les comentaba, estoy recién empezando la gestión acá, pero con mucho entusiasmo de hacer cosas positivas para la región. Una de ellas, de hecho, fue la reactivación de esta comisión, de hecho, la reactivamos oficialmente, ¿verdad?, y aparte de eso, la conformamos y formamos parte. Entidades claves para el control de esta problemática desde el pasado, a principio de noviembre, como martes, creo que 5 de noviembre, si mal no lo recuerdo. Entonces, de ahí en adelante, la idea de enlazar o hacer una coyuntura entre varias entidades que podamos aportar a lo que sería el control del robo y de estase, ¿verdad?, porque son dos problemáticas importantes en la SOA, sería el robo y de estase de ganado para empezar a formular planes conjuntos y trabajo conjunto que nos ayude a minimizar esta problemática. Por año, en el organismo de investigación judicial se atienden alrededor de 22 casos, pero hay cifras negras porque los ganaderos no denuncian. Una comisión, principalmente, anti-robo y anti-hechos dirigidos a la vigliato de estase de ganado, robo de ganado, que la zona como tal tiene sus eventos también, y hoy por hoy decidimos venir a acompañarnos, dar el apoyo, que la gente, los asocios de esta gran cámara, pues sientan que nosotros también estamos dándole seguimiento, que estamos preocupados por los hechos que se han presentado aquí en la región, y que definitivamente, pues, que pueden contar con nosotros y que las puertas del organismo de investigación judicial están abiertas para cualquier momento que quieran hacer alguna consulta o quieran formalizar alguna denuncia. Siempre todo esto nos preocupa la cifra negra, ¿verdad?, de personas que no hayan querido denunciar, pero en este momento, pues, tenemos una cantidad no tan elevada de robos, hurtos. En los últimos análisis estadísticos de este fenómeno criminal, pues, tenemos un aproximado a unos, a lo que va del año, por lo menos en Pérez de León, unos 20, 22 casos aproximadamente de lo que hemos tramitado. Esta comisión espera continuar trabajando de lleno en el tema.